Él fue aquel que uncierto y vio que podía lograr un poco de paz Descarga todo el peso de la locura diaria de la ciudad Rock and roll, este es tu himno, rock and roll, porque me nos hace vibrar Rock and roll, el rap siempre vuelve, se ha ido alguna vez Abrazando al colega, juntos querían gritar el son de aquel compás Sintiendo a la gente, mucho más cerca y viviendo en el recital Rock and roll, este es tu himno, rock and roll, porque me hace vibrar Rock and roll, el rap siempre vuelve, se ha ido alguna vez Expresa tu opinión y ayúdanos con tu voz y entusiasmo a luchar No, no, por poderte bloquecer y evolucionar Falta muchas cosas que no tengo a dar Olvida el tiempo de tu reloj, porque se van a morir el rojo ¡Van a morir el rojo! 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 Más cuantios, más volumen Siento el hundido, derrotan dentro Unidos por su fuerza, mentes y cuerpos conectan En el reto del sol Este es tu himno, porque nos hace vibrar El rat siempre vuelve, si se ha abierto Expresa tu opinión y ayúdanos Con tu voz y entusiasmo a luchar Por poder verlo crecer y evolucionar Falta muchas cosas que el rock te va a dar Olvida el tiempo de tu reloj Pues él se para oír el rock Para oír el rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!